También desde los fogones podemos contribuir a la sostenibilidad del planeta. Hoy Amina ha cocinado con los tres hermanos Roca sus rollitos de arroz coreanos, la receta ganadora del primer concurso de cocina sostenible promovido por las Naciones Unidas. Estos rollitos, nos cuenta Amina, consisten en hacer diferentes capas con tofu, arroz y verduras sobre una salsa de pimiento. Los Roca, embajadores de buena voluntad de la ONU y jurado del concurso, han escogido la receta de esta joven bloguera austríaca entre las más de 2.000 propuestas que les han llegado de todo el mundo. En su cocina siempre han aplicado criterios de sostenibilidad. Prestar atención a aquello que tenemos cercano, prestar atención a las temporadas de los productos y consumirlos en su mejor momento, serán mejores e incluso serán más económicos. Y es que la gastronomía se ha revelado como una de las formas más cercanas para el ciudadano para luchar contra el cambio climático, según la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.